Vamos otra vez Esta es la circunferencia goniométrica El radio mide 1 Y de aquí puedo sacar el signo que tiene el seno El coseno y la tangente en cada cuadrante Si hago un ángulo del primer cuadrante El seno es el cateto contigo A partir del hipotermus acá vale 1 Pero aquí veo que va hacia arriba, o sea que el seno es positivo Y el coseno que va hacia la derecha también es positivo El seno En el segundo cuadrante Es positivo Pero el coseno es negativo Porque va hacia la izquierda En el tercer cuadrante el seno es negativo Y el coseno es negativo Con lo cual la tangente es menos entre menos más Y en el cuarto cuadrante El seno es negativo Y el coseno es positivo más entre más menos Vale Ahora Los ángulos del primer cuadrante Que le tienen que saber de memoria Son 0, 30, 45, 60, 90 En realidad son 0, pi sexto, pi cuarto, pi tercio, pi medio Esto lo tienen que saber de memoria Y 360 es 2pi La cuarta parte es 2pi partido 4 Es pi medio La mitad de pi medio es pi cuarto Y luego 60 en la sexta parte sería 2pi partido 6 Que es pi tercio La mitad de 60 es 30 Que es pi sexto No es tan complicado Claro Entonces hay un truco Que es este Yo pongo aquí 0, 1, 2, 3 y 4 Luego Le hago la raíz cuadrada 0, 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4 Y luego lo divido entre 2 0 entre 2 0, 1 medio Raíz de 2 partido 2 Raíz de 3 partido 2 Y raíz de 4 partido 2 Es 2 partido 2 Que es 1 Fíjate tú Memoria Hombre Memoria ninguna Que me lo sé Que tengo que poner aquí 0, 1, 2, 3, 4 Y me queda eso Es que no Raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3 Entre 2 Es que no Y esto vale 0 y 1 El coseno es igual que esto Pero al revés Yo entiendo que hay gente Que lo ve difícil Entiendo No entiendo que esto Parezca muy difícil Como también Mujeres mayores Que les parece muy difícil Usar un móvil Quiero decir que Esto es cuestión De como tú te lo tomas El problema no es el problema El problema es la actitud Hacia el problema Tú ves que te va a costar mucho Pues ya no lo hace Que a una gente Le viene muy cómodo Para no estudiar Esto es muy difícil Y no voy a saber 0 entre 1 es 0 Un medio Entre raíz de 3 partido 2 Es 1 partido raíz de 3 O raíz de 3 partido 3 Si lo racionaliza Esto es 1 Y esto es raíz de 3 ¿Vale? Y esto pues no Venga Una parte ¿El qué? No No Pero A lo A lo Gracias.